Hola que tal niños y niñas Seguimos aquí en la resistencia de este Jugando a Rise of Nation Versión dorada Resistencia que ya está a punto de perder Ya nada más No queda nuestra ciudad capital y ahorita No tardarán mongoles y coreanos En conquistarla Pero miren al menos por puntos Vamos en primer lugar Al menos Les hemos destruido sus Incontables ejércitos Y bueno Nada más nos quedan 7 minutos Con 38 segundos de partida Y vamos a terminar Y veremos los resultados A menos están sufriendo graves bajas Ok Ya si en el castillo perdimos el territorio que el dominaba También los castillos generaron su propio territorio Castillos y ciudades Vamos a seguir aquí molestando aquí a nuestra antigua Persepolis Solo nos queda Chiraz Ya habían mandado también Y habían mandado también su propio mercader para las pieles de aquí Esta caravana no tiene nada que hacer Porque solamente tenemos una ciudad Y Vamos a gastar Y Vamos a gastar nuestros recursos Poquitos recursos que Juntamos En la resistencia persa Y ¡Suscríbete! 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 Ya están entrando aquí al territorio de la capital ¡Suscríbete! 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 varios generales los coreanos ya destruyeron dos de nuestros barracos no me alcanza para ponerles un último castillo una torre de guardia vamos a molestarlos aquí con una torre de guardia si es que la alcanzo a construir no de hecho ya están atacándolo bueno últimos dos minutos cuarenta y cinco segundos el senador que vaya a dar la cara la unidad como general y senador no tienen un ataque vamos a intentar por ejemplo crear la habilidad de perdón la habilidad de soborno vamos a ver que pasa con la habilidad de soborno puedes comprar la unidad miren compramos aquí la unidad de ellos vamos a atacarlos con sus amigos vamos a atacar la unidad de soborno corre senador corre últimos caballos que pueda crear como dirían nuestros queridos amigos rusos tienen el sagrado derecho de resistir Uy, esto se quemó Creo que es una unidad única de los coreanos Creo, este Si, porque no, no lo había visto Crea como una flecha enorme de fuego Bueno, ya están entrando aquí a la ciudad Último minuto Para que nos destierren aquí Ah, mira, tengo un castillo acá ¿Por qué no destruyen estos dos establos? Están destruyendo nuestras pobres granjas Eh, matamos uno Es un héroe Ok, se acabó el tiempo Dice, has perdido la batalla Nos muestra el tiempo total La cantidad de puntos Si, quedamos en primer lugar por puntos Y Vamos a ver la pestaña de logros En esta pestaña se muestra Me gusta mucho checarla Porque nos muestra, por ejemplo En gráficas de líneas Esta es la gráfica de puntos La gráfica de ejércitos Aquí está el tiempo Y aquí está por cantidad En territorio controlado En recursos Ellos obtuvieron más recursos que nosotros Tecnologías Esta línea del tiempo En la que se muestra Construcción de ciudades Construcción de ciudades nuevas Batallas, ganadas y perdidas Ciudades capturadas Y al final Conquista o derrota Aquí por puntos Se muestra Por qué nos dieron puntos Se fijan Por ejército Tuvimos la menor cantidad de puntos Los coreanos Fueron los que ganaron aquí En combate Nosotros tuvimos más puntos Ya que les destruimos Muchas unidades de ellos En territorio Tenemos poco territorio Por ciudades También perdimos En economía También En investigación También En militares Tuvimos la mayor cantidad De ejército Esto significa La mayor cantidad De ejército Al mismo tiempo Tuvimos un ejército De 55 Construimos 573 unidades Matamos 525 Y también perdimos Bueno Una buena cantidad 560 Edificios construidos Los coreanos Nos ganaron Edificios Destruidos Coreanos También Edificios perdidos Pues aquí Nosotros perdimos Muchos edificios Entre ciudades Y edificios Que estaban anexos A la ciudad Ciudades construidas Los mongoles Y coreanos Ganaron Ciudades capturadas Coreanos Y nosotros Ganamos La mayor cantidad De ciudades perdidas Esto es La pestaña De economía Aquí por ejemplo Los coreanos Procieron Produjeron Mucha más cantidad De comida Que nosotros Madera Riquezas Conocimiento Metal Pues nadie produjo Aceite O petróleo Todavía no Descubrimos Ese recurso Recursos raros Ellos Tenían mayor cantidad De recursos Raros Bonos Por las ruinas Esos regalitos Que nos dan En el mapa Los mongoles No se enviaron Recursos Ni se recibieron Recursos Por diplomacia Aquí en la Investigación Los mongoles Llegaron Primero A la tercera edad En 12 minutos Con 59 segundos Nosotros Nos tardamos Bastante Esa es una Desventaja En investigación De la biblioteca Los coreanos Ganaron En investigaciones Varias Coreanos Y mongoles Y unidades Actualizadas Igual Ellos ganaron Aquí en la Pestaña De gloria La mayor cantidad De ciudadanos Fue la de los Coreanos Con 66 Aldeanos Tuvieron 7 Caravanas Nosotros tuvimos La mayor cantidad De estudiantes Mayor Mayor ciudades Los mongoles Con 8 Ya con las que Nos arrebataron A nosotros El mayor territorio Que tenían Los mongoles Tenían el 48% De todo el mapa Fuertes Nosotros Concibimos más fuertes Que ellos Y sobornamos una unidad Que fue esa última Que hicimos Y aquí esta velocidad Pues como somos El único jugador humano La ganamos toda Nos muestra La velocidad A la que jugamos Los grupos Que hicimos Como les comenté Control Y un número Nosotros hicimos Presionamos Presionamos los números De los grupos Clicks del mouse Clicks en el minimapa Clicks en el mapa Bueno esto no importa Y vamos a volver Al mapa De estrategia Aquí nos va a mostrar Oh Los indios La cultura india Nos declaró la guerra Y como los indios Tenían dos Caravanas Dos ejércitos Ahora perdimos También ese territorio Bueno 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 Al parecer Ahora Ahora los indios Van a atacar A los mongoles Cultura india Nosotros seguimos Con nuestros Dos territorios Aquí en las derrotas Estamos Perdimos Tratamos de invadir A los mongoles Y fallamos Aquí en diplomacia Hubo algunos tratados Pero no veo Donde fueron Los coreanos Que se unieron Con los mongoles Aquí nos muestra Que nos declararon La guerra Bueno Aquí nos muestra Que con el botón Diplomacia Podemos Hacer negociaciones Y bueno Ahora el mundo Se fijan Ya está completamente Coloreado Todas las civilizaciones Se han expandido Derrotaron A los aztecas Los mayas Derrotaron A los aztecas Y bueno Al perder El territorio También perdimos Lo que era Nuestro recurso de caballo Seguimos solamente Con obsidiana Y bueno Eso sea todo por hoy Gracias por acompañarme En el siguiente capítulo Veremos hacia donde Nos vamos a mover Y como se mueve El mundo Gracias por acompañarme Y nos vemos A la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!